Todo ese amor en el aire, que se respiraba y que cuando usted les pregunta si se aman, ellos dicen que sí se ama. Carla y Rafael aseguraron que aún se aman en conciliación y la reconciliación es cuestión de días. Carla avisó a la abogada, dio detalles de la conciliación en la que participaron Carla Tarazona y Rafael Fernández. La abogada se mostró más que emocionada ante una posible reconciliación. La doctora Carla avisó se presentó en Magali para dar detalles de la conciliación en la que participaron Carla Tarazona y Rafael Fernández. Según la abogada, ambos reconocieron que todavía se amaban durante la conversación de más de tres horas. Les dije, quiero sentarlos frente a frente, que se miren a la cara y me contesten una sola pregunta. ¿Ustedes se aman? Y la respuesta inmediata fue, sí, de parte de ambos. Yo sé que habrá reconciliación, pero pienso y sigo creyendo que a pesar de los problemas, cuando la pareja se sienta, se mira a los ojos, se da cuenta que aún se aman el uno al otro. Y en ese momento, en el corazón, todo es posible, acotó la experta. Aquí te dejamos el audio en el que se daría a conocer más detalles de la posible reconciliación para esta parejita. Y que está sentada en un centro de conciliación, decidiendo tu divorcio de una persona. Divorciándote prácticamente, frente al hombre con el que compartiste el hecho, tal vez, no unos prolongados años, pero que sea por instantes, esos instantes se llaman felicidad. La felicidad constante no existe, es fluctuante. Existen solo los momentos. Y esos momentos tienes que pesarlos. Aquí está la felicidad y aquí está la infelicidad. ¿Para dónde se inclina la balanza? ¿Pero usted les jaló las orejas a ellos de alguna forma en sus respectivos comportamientos que han tenido? Por supuesto, ¿no? En algún momento con la autoridad de no irrespetar que son una pareja establecida y adulta, les dije que definitivamente aquí estábamos estrictamente para hablar de lo bueno que podía salir y construirse de esta audiencia. Aquí yo no quería, ¿por qué tú me hiciste esto? ¿Por qué tú me hiciste lo otro? Estamos para hablar solo en forma positiva y salvaguardar que se respeten los derechos. De usted como cónyuge y de usted como cónyuge. Esto es una ceremonia, es un ritual. Y se lo dije a Carla. Donde estás decidiendo el futuro, no solo tuyo, porque tú no vienes sola. También de tus pequeños hijos. Piensa bien. Y le dije a Rafael lo mismo. Piensa bien, calcula bien, suma, resta, divide y multiplica. Y fíjate cuán importante es el matrimonio. Acá en esta conciliación donde veo que él le va en los próximos días, han puesto unas fechas, le va a traspasar el carro. Notarialmente. Notarialmente. Como representante legal de la empresa que tiene las aportades. Y claro, le ha dejado todo el interior, todo lo que hay en la casa. Todos los muebles, el menaje. Con inventario. Ah, sí, si acá dicen que hay un inventario, pero claro, no. Hay un inventario bastante exceso. Lo cual habla muy bien, ¿no? Claro, todo eso, todos los muebles, los televisores, todos los implementos. Claro, todo lo que ellos, con línea blanca. Todo lo que ellos compraron para llevar a esta casa. Claro, todo eso se queda con ella. Pero, digamos, se habló de plata en algún momento, se habló de dinero antes. Los especularon algunas, hablo de dinero, pero al final no hubo un móvil económico. No se acordó, ni te doy ni me das. Al final, eso es algo que me sorprendió muchísimo, el desprendimiento económico por ambas partes. El te doy, el no te preocupes, el si necesitas cuentas conmigo, no te preocupes. Y si tú sabes, necesito. Y la casa se había dicho que en 15 días ella tenía que dejar esa casa. Sí, ese plazo se amplió. En dos meses termina el contrato. Rafael estableció que si en dos meses ella no puede retirarse de la casa, que no hay ningún problema, que no se preocupe, es lo que yo entendí. Sí, en ese momento, que ella puede irse en el momento que lo desee. Ya. Y cuando encuentre, pues, un departamento o un alojamiento. Doctora, cuando usted vio todo ese amor en el aire, que se respiraba, y que cuando usted les pregunta si se aman, ellos dicen que sí se aman, los dos responden al unísono que sí, mirándose a los ojos. ¿No les propuso, oiga, váyase de luna de miel un rato? Pero claro, si les dije, le recomiendo a los cruceros Costa, les dije. La doctora. El Regina del Mar hace una travesía de siete días por el mar Mediterráneo. Qué bonito. Cabina de lujo con mayordomo, tómense un champán, miren las estrellas y agradezcan a Dios, primero por estar vivos y después por estar juntos. O sea, que se vayan, ustedes han dicho que se vayan sin compromiso. Sí. Sin que tengan en cuenta que en diciembre si quieren se divorcian o no, que vayan a probar solos, ¿qué pasa? A mí me enamoraron con la frase y el cliché, aquí no va a pasar nada que tú nos quieras. También me dijeron lo mismo alguna vez, doctora, regresé con manillo de compromiso. Igual él como me hicieron. Ay, Dios mío. Un viaje aquí no va a pasar nada, no te preocupes. Pero esas son las cosas. Regresé con manillo. ¿Te das cuenta? Donde hay amor, difícilmente va a haber destrucción. Si tú le das paso al chisme, a la malicencia, si le das paso al celo, a la inseguridad, estás perdiendo la fe. Y un ser humano sin fe es un cero anulable y es una esponja para lo malo. Tú atraes todo lo que piensas, Magali. Si tú te levantas todos los días criticando tu trabajo, pronto ese trabajo dejará de estar para ti. Por eso levántate y siempre di qué dichoso soy de levantarme a las seis de la mañana a tomar el producto. Yo siempre me levanto muy positiva, mando mi trabajo, yo amo lo que hago. Exactamente, aunque tengan miles de odiadores, no me importa porque yo amo mi trabajo. Si vas a regar el jardín, rígalo con amor, porque si no se pasa, no se va a ver. No, yo los riego a todos con amor. Todos los días. Pero a mí me alegra de verdad que una pareja no se distancie y que salve su relación. Porque finalmente vivieron una historia de amor que la gente soñó y que quiso. Entonces, claro, ahora salen todas las viejas chismosas a decir, no, que él se casó con él por interés, no, que era un figuretín, no, que... Yo no vi nada de eso. Porque si eso hubiera sido así, creo que Carla hubiera podido sacar mucho beneficio económico de esta negociación. Y no lo hizo. Y creo que él tampoco vio en ella una imagen o una marca para hacerse famoso. Porque podía haber dado una mayor cobertura a todo lo que podría haber dicho contra ella, verdad, mentira, o qué sé yo. Y ahora a la hora que se fueron, ¿de quién fue la idea de irse a comer juntos? ¿Quién invitó? O sea, supongo que él, ¿no? Rafael. La idea fue mía. ¡Ah! Doctora. Por eso te estoy diciendo que estaba sin desayunar. Doctora, usted se va a graduar de alcachofa. Esta noche, este día se graduó de alcachofa la doctora. Lo mínimo que podíamos hacer era llevarme a cenar. No, lo hice para propiciar un poco más el diálogo entre ellos. ¿Y cómo fue? ¿Fue menos tenso ya la comida? ¿La cena fue menos tensa? Ya, ya estaba riquísima. Ah, ya, pero ya fue menos tensa. ¿El ambiente fue menos tenso? Pero claro, sí, este... Ya bromeaba, ya. Duría la conversación. Yo les hice preguntas que me contaran qué momentos felices habían pasado juntos, ¿no? Que recordáramos un poco de terapia, ¿no? Que recordáramos un poco qué momentos felices había. Esta tarifa es, pero impagable, ¿ah? Pero... Y me agradó mucho. Fue una cena agradable. Conversaron mucho de sus cosas. Le recomendé comprar hasta flotadores por si vuelven a meterse a la piscina, ¿no? Le dije llena a los flotadores. ¡Llena a los flotadores! Para los invitados, ¿no? Es que a veces hay que reírse, ¿no? A veces hay que reírse un poco de lo que nos enoja, de eso que nos fastidia. A veces hay que aprender a vivir y él va a tener que aceptar, como se lo dije, que ella no vino sola. y que detrás de esos niños hay unos padres y le quedan dos caminos y lo aprendí a duras penas en esta vida vienes a dos cosas o a reír y ser feliz o a llorar eternamente tu desgracia y ser infeliz toda la vida y ahora ya, después del escenario que usted fue la causante de la cena de la idea de la cena porque tenía mucha hambre pero después ¿de quién fue la idea de que se vayan caminando juntos por el malecón? ¿de usted también? además porque me tenía que venir a maquillar les propuse, les dije ¿hay luna llena? y la luna veía, ¿hay luna o no hay luna? ah no sé, decía Carla, le digo ya pues, invita a Carla, váyanse por el malecón del club conversen ya saqué cuenta le digo, caminen por el malecón es un hermoso malecón, es una linda lista también me gusta mucho el club y les digo, caminen, pasenla bonito conversen, ojalá que no, mañana me llame Carla de que se terminaron trompeando otra vez ojalá que no les deseo que todo sea hasta pronto y le hicieron caso y colorín colorado ahí lo dejó bueno, entonces esta telenovela va a tener muchos más capítulos qué bueno ojalá que sean buenos ojalá que sean buenos porque ella es una mujer como todas, que merece un buen hombre y es un buen hombre que merece una buena mujer pero ojalá que no se deje todos nos equivocamos todos, absolutamente pero justamente en reconocer nuestras fallas está la sabiduría exactamente que habla de lo maduro que somos y pedir perdón no es humillarse pedir perdón es sabio de parte de quien comete un error bueno, pero también ellos tienen que también un poco blindarse de tanta gente que a veces sí, lo dieron también tienen alrededor y que pueden parecer muy amigos pero su amistad o su cariño es a veces muy egoísta que los quieren para sí y no los quieren compartir con nadie eso tienen que los dos tener en cuenta eso hay gente que te quiere que te dice yo quiero mucho que te quiera que te quiera como bien exactamente pero te quiero o te quiero solo no te quiero con esa mujer o no te quiero con ese hombre no solo hay que ser mujer del César me enseñó mi madre también hay que parecerlo así es con esto no estoy diciendo que yo voy a fomentar de que el hombre maneje como te vistas o como te conduzcas como te rías o como te sientas pero no solo hay que ser mujer del César hay que parecerlo así es tú sabes que hay códigos de mujer casada pues hay ciertos conductos que tú ya no puedes repetir de cuando eras soltera hay situaciones que ya no ya tu vida cambia cuando eres una mujer casada tiene que tener prioridades y saber poner en una balanza que es lo que quieres tu matrimonio o tu amistad con tu mejor amiga no sé hay cosas no puedes a veces cada cosa tiene su lugar su momento las amigas duran lo que ellas deciden durar pero un amigo que te quiere una amiga que te quiere va a estar siempre ahí una persona con quien compartir aunque no llames aunque no estén a tu lado aunque no vivan en tu casa mira yo creo que la mayor y mejor lealtad que existe sobre la faz de la tierra es irte a la cama y poder dormir tranquila y saber que quien está a tu lado no te va a hacer daño y más bien va a velar tu sueño que lindo es eso eso es maravilloso eso se llama lealtad así cuando uno encuentra eso pues hay que saber conservarlo así es doctora muchísimas gracias de verdad usted es como dicen en las redes sociales le han dicho la mamá de Rosalía doctora ah tú también me vas a a cochinear doctora pero que usted parece tan dura pero tiene un corazón no sabía particularmente quien era Rosalía pero de verdad la de despechada fue la de despechada bueno doctora de verdad usted ha mostrado también otro lado su lado romántico su lado sensible experimentado de coach y terapista de pareja ¿crees tú que Carla Tarazona ha regresado con Rafael Fernández solamente por un tema de dinero? déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento